Y fue para un cortometraje de la Universidad de Lima. ¿En serio? No va a matar. Hice un pequeño papel en un corto que en realidad creo que era como una especie de trabajo reality, no sé qué, no sé, era extraño, y me dieron 50 soles. Pero ahora sí vamos a ver cuáles fueron los primeros trabajos de los actores de El Fondo y Sitio. Veamos. El primer trabajo de Erick Helera antes de la actuación, antes del mundo televisivo, antes de la fama, antes de los rayitos de Jóvenes y Jóvenes. Bueno, entre joven sensación y lo que vino después, trabajé en ventas en una tienda de ropa. Antes, de más chiquito, bueno, con mis amigos de repente para reclusearme, por ahí me pagaban 50 céntimos y limpiaba los carros que... ¿Limpiaba los carros? Sí, porque yo vivía en una esquina de un paradero. No te creas. Claro que sí, limpiábamos los carros con mis amigos y ya ganábamos 50 céntimos, un sol y así con eso. O mi vieja, o mi vieja en algún momento antes me dijo, ¿quieres plata? O pedía propinas, o si no, mi vieja agarraba y me decía, me hacía marxanos. Claro, y los vendías. Con mi cajita y bajaba por ahí a vender al estadio. Bajaba con mi baldecito y nos tirábamos agua y toda la cosa. La ruta, me acuerdo, la línea era la 14. Ay, ay, ay. Creo que ya no está allá. O sea, eso fue cuando era bien chiquito, tendría pues 12, 13 años. Y a partir de los 14, 15, ayudaba a mi papá. Mi papá era planchador y pintor de autos. Y mi papá decía, ¿quieres propina? Ok, vamos a trabajar. Y me llevaba a sus trabajos, ¿no? A la taller. Sí, 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 sí. Y ahí ganaba sus centavitos. Y claro, o sea, me iba de Villan María creo que hasta la universitaria. Me llevaba, me guardaba un micro, uno, dos micros, vi, 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 vi. Lo ayudaba a lijar, a un poco a pintar, a pulir los carros. Y ahora ya en el mundo actoral, ¿cuál fue tu primer trabajo? Recuerda a la gente. De los 17 para 18 empezó con un joven sensación, a tener ya un poco de pantalla. ¿Cómo llegaron a ti? A ver, cuenta. Yo me las buscaba y en ese tiempo habían castings en periódicos y yo andaba buscando siempre. ¿En periódicos? Claro que sí, ahí no había redes sociales, no había que ir en internet ni nada de eso. Y ahí leíste, buscó. Claro, me buscaba, iba a algunos y me estafaban o algunos querían sacarte plata y algunos eran así horribles. Unas cositas que había en el centro de Lima que eran más estafa. Hasta que hubo un casting del grupo Escándalo y yo fui a uno de los tantos castes que hicieron y sale el manager de joven sensación, no sé qué hacía en el casting de Escándalo. ¿De Escándalo también había? No, pero sí, conversamos un ratito y yo había ido a otros castings. Entonces yo había tenido un contrato para el grupo Tornado. ¿Qué? Sí. Le enseñé este contrato, le dije, mira, yo he venido acá porque quería ver si puedo entrar al grupo Escándalo. Yo me salía todos los pasos y me lo sacé hasta el día de hoy. Y este trozo de Ricky, de Trevitazo. Ricky, de Trevitazo. Un pasito, no te creo. Míralo. Me rompió, él me rompió. Y yo, oh, ¿qué fue? Me dijo, no, olvídate de esto, no, olvídate de escándalo, vas a estar en joven sensación. Y yo, ¿en serio? No, y me acuerdo que llegué a mi barrio y a María y a mis patas que jugábamos pelota y todos les decía, oigo, entra abajo en sensación. Y todo, era loco de miércoles, no me creía, nadie me creía. Hasta que me vieron, pues, en la televisión, recuerdo, creo que el programa de La Chola fácil ha sido uno de los, el primer programa, creo. Y ya todos me creyó, no, era verdad, era verdad. Y ni te pagaban. Sí, 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 tampoco, tampoco que mucho, pero, pero era, digamos que para esa época era, ya tenía, pues, un pago y era como que, oh, Jean Lucas, haz su madre. Más era lo que gastaba en pasajes, porque las reuniones, los ensayos eran en el Callao. Y tú estabas enviando. Y yo me iba a estar, y entonces la plata se enviaba y mi viejo siempre me decía, ¿tú estás trabajando o estás? Pero yo estaba viviendo mis sueños, ¿me entiendes? Era lo que siempre quise. Encuesta, ¿cuál fue tu primer trabajo antes de la actuación, antes de la tele? Un cachelito, la primera vez que me pagaron por haber hecho, sí, me dieron billetito, recibí billetito. Fue para hacer un show infantil en Chiclayo. Mentira. Yo era, era un show de Frozen, yo era, ¿tú sé? Yo era Frozen, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se llevaba la de pelo blanco, ya me olvidé. Elsa, 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 yo era, yo cantaba, let it go, let it go, let it go, Dios mío. Ah, ¿tú eras? Yo era, yo era Elsa, claro, yo cantaba. ¿Y tu primer trabajo real de actuación? Yo comencé a lo grande, amiga. Yo salí y me fui de frente a la pantalla grande, en una película, fue mi primer trabajo profesional en la actuación. Mira tú. ¿Puedes decir el nombre de la película por ponerla acá? Por supuesto, Intercambiadas, protagonizada por Patricia, claro, por Patricia y por Joana. Me encantó. No, es bien curioso, mi primer trabajo fue, me lo dio mi cuñado, mi cuñado trabaja así en transporte de oxígeno, balones de oxígeno. Y yo trabajé como asistente de chofer de balones de oxígeno para entregarlo. ¿En serio? Sí, ese fue mi primer trabajo. ¿A qué edad más o menos fue eso? Había sido los 14, 15 años más o menos. Sí, de chiquitito ya querías ganar todo platita. Había qué, había qué. Nosotros somos seis, en verdad, seis hermanos. Conocen a los dos artistas porque, bueno, son mediáticas, pero siempre están ahí las otras. ¿Y cuándo nació ese amor por la actuación? Bueno, mi madre tiene mucha influencia también en nosotros. Mi mamá es una persona muy creativa, muy artista, muy capaz para las artes en general. Y bueno, ella nos inculcó eso por ahí. Mi primer trabajo, digamos, actoral fue Ben Baila Quinceañera. ¿Se reconoce en esas escenas? Sí, bueno, era muy chiquillo. Tenía 17, 16 años más o menos. ¿Cómo fue? ¿Cómo entraste así? ¿Cómo fue el casting? Mi hermana me contó de que estaban buscando papeles figurantes. Estaba ahí, claro. Sí, y me dijo que haga un casting y era un papel recontra pequeño, no tuve casi ningún texto. Pero estaba ahí, se llamaba Miguel, tenía sus lentecitos, era parte de la universidad. Peculiar, peculiar. Sí, peculiar, peculiar. Bueno, la pasé muy bien, aprendí mucho porque yo en ese momento no tenía ningún tipo de conocimiento de la actuación en general. En el último año de colegio, un profesor mío básicamente que me obligó a participar en la obra del colegio. Y ahí fue cuando me di cuenta que generalmente me gustaba lo que estaba haciendo y que quería ver qué onda, ¿no? Y así, para probar. Para probar, exacto. Y al final me dijo, hey, un casting. Y dije, ya, y fui y acá estamos. ¿Y ahora con tu hermana, digamos, que haces como, no sé, ella te hace un feedback de tu actuación acá? Mi hermana es mucho más experimental que yo, ella sabe mucho más. Sí he tenido momentos en donde le he pedido ayuda. ¿Y de repente? Claro, para escenas muy, digamos, específicas, ¿no? Por ejemplo, la escena que me peleé con Giovanni, el día anterior estaba mi hermana y le dije, oye, ¿tienes alguna idea acá? Sí, me ayudó bastante. O sea, tu personaje es un bueno, ahorita, ¿cómo has sentido esa pegada de fama, éxito, una mezcla de todo? Sí, si es que antes yo, digamos, en la calle me cruzaba con alguien, me reconozaba. ¿Y bonito, afectado? Sí, claro, pero muy rara vez. Ahora ya es un poco más seguido, ¿no? Pero igual... El cariño de la gente siempre es bien recibido. Siempre. Aparte, es representado que ven mi trabajo, entonces me encanta eso, ¿no? Bueno, Joaquín, queremos saber cuál ha sido tu primer trabajo fuera de la actuación. Estaba ligado a la televisión igual, porque hice de chiquito un montón de comerciales. Tengo un comercial que no lo he encontrado, no lo he encontrado, ese no lo he encontrado, busca a ver si lo encuentras, de Bacenol. Tengo una crema, creo que existe todavía, que es una crema de manos. Tengo además otro de rosas y limón, donde salgo una parte de yo y tengo que poner otra parte de mi hermano porque yo me quedé dormido porque era muy chiquito. Más o menos eran estos comerciales. Chiquito, mi mamá me explotaba, era como Luisito Rey, mi mamá. Tengo otro de Gansito, yo soy Gansito, de pic, 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 sí. ¿Te acuerdas de Gansito? Me acuerdo, me acuerdo, tengo recuerdo. A mí lo que me da risa es conversar de Gansito, primero que yo soy Gansito, porque además eso es lo que dice yo soy Gansito, ya, yo soy Gansito. Y me acuerdo, está en imagen, que yo salgo corriendo y trato de agarrarle la mano a mi hermano, mi hermano mayor, mi héroe, todo. Trato de agarrarle la mano y mi hermano me dice, saca acá. No lo dice, pero lo hace, ¿no? Saca acá. Y yo me acuerdo, se ve. Eso quedó en la toma. Mi primer trabajo ya, digamos, remunerado fue en Iguana, en Torbellino. Torbellino. Rodrigo Sánchez Patiño, yo Renzo Schuller. En esa, en esa, en esa, Lalo, este, Jampiero, sí, ya, ahí, en esa época, sí, sí, sí. ¿Y la paga era buena o no? ¿Rica promoción? Mira, en retrospectiva no era buena, pero en ese momento, con 17, 18 años, por lo que me dañan un mono con Chaveta, todo. Así fue. ¿Y después del casting difícil, complicado? No, ni me acuerdo, ni me acuerdo. De eso no, me acuerdo si la primera escena, porque nosotros entramos a Torbellino, no volver a Torbellino a Torbellino, como novios de las chicas del colegio. Claro. Me acuerdo la locación, me acuerdo algunas cosas, lo cual enganchó para que después saliéramos en Boulevard Torbellino, ya toda la promoción es hermosa. Esas fiestas. Sí, ya, ya, sí, 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 es verdad. Esas reuniones. Éramos como monos con Chaveta, pues no, además fue, estamos hablando del niño del 98. Aquí tienen pintones los chicos. Fue un verano que fue un verano que además no terminó. Claro, o sea, fue un verano que se alargó todo un año, ¿no? Todo, el 97, 98 fue todo una, o sea, como fue un verano eterno, ¿no? Y yo que Corrotal estaba feliz, además. Pero no me gusta mucho de la fiesta, no soy como el señor Gustavo Buena. Gustavo Buena. Bien mentiroso. Estoy harto de tu acoso. Estoy harto de tu acoso. Sí, ya, yo también. Gustavo Buena. Nos vamos a la familia, algún día, ¿no? Mi primer trabajo fue a los 15 años y fue en un concesionario de buffet de comida criolla en el club del Yokey Plaza, creo. Ah, ¿te sabes? Fue porque mi enamorado del colegio, la tía tenía este concesionario de buffet en este club y me dijo, oye, vamos a chambear un verano. Vamos, pues, y ahí me... Yo me como moza. Sí, o sea, sirviéndole la comida, los comensales, llevándole los platos a la mesa, mis 100 soles mensuales. En esa época era una millonada. Bastante, claro, ¿no? Y propinas y de ahí, bueno, he hecho un montón de cosas, en verdad. De ahí también he vendido manualidades. La época de las manualidades fue los primeros años que ya conviví con mi esposo y teníamos, pues, que recursearnos, ¿no? Entonces todavía no había salido cosas de actuación en televisión para mí, él ya estaba en teatros del teatro. Y ya, pues, yo tenía que llevar, pues, mi porcentaje a la casa. Así que ahí me iba cacholeando. Papel en televisión fue un antagónico. Empecé haciendo de mala. Bueno, sí, claro, haciendo de mala, siempre me hizo cara loca. No sé por qué. Y fue en la miniserie de la vida de Augusto Ferrando, que hice a la tía Julia, que es la cuñada de Augusto Ferrando. Y dentro de la serie hice a la supuesta hija que ellos tuvieron. O sea, hice dos personajes y los dos eran malos, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo en televisión. ¿Tenías así más o menos? Sí, tenía 21. Y ahí, poco a poco, pues, fui haciendo mi camino. Antes de Al Fondo de Sitio tengo trabajos previos. No, de parte, tú hiciste la pre, me parece. Claro, la pre. Fue éxito, sí. Ese personaje lo amo y siempre lo llevo con mi corazón porque me permitió a mí ver un lado mío que quería explorar lo que era la comedia, ¿no? La improvisación porque me permitían mucho improvisar sobre la escena. Y es lo caso porque, bueno, a mí me encanta la actuación, me encanta actuar. Y ahí yo les he dicho, escríbanme lo que quieran. O cuando entré de vuelta al barrio hice el personaje de Nena Cárcamo que era una loca, ¿no? Y también cambiaba la voz, era todo... Es súper versátil. Me fregaba y me decía, oye, no estás chambeando, estás haciendo tour. No, 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 no hay mucha construcción de personaje, pero, bueno. A ver, lo primero que hice, que obtuve dinero, puede decir que fue vendiendo chocotejas. Ay. Sí, en mi colegio vendía chocotejas. La verdad que me divertía mucho porque a mí me encanta hacer postres y, bueno, eso fue el primero, sí. Ah, y te daba tu platita. Claro, yo me daba nada, mi nena usó cada chocoteja. Las manos. Claro, yo las hacía, sí. ¿Te gusta la repostería? Sí, me encanta. Sí, me relaja muchísimo. ¿Qué es lo que mejor te sale, aparte de la chocoteja? Yo diría que las galletas con chifras de chocolate. Porque, sí, además es algo bien práctico. ¿Te han dicho buenos comentarios? Claro, sí, yo para mi familia llevo bastante y se lo devoran todo. Y algunas veces también tengo que guardar para llevarle a mis amigos o algo y todos se lo comen. ¿Y cuál fue tu primer trabajo ya vinculado al acto? Fue un cortometraje, un cortometraje universitario, me acuerdo. ¿Y después de eso cuál ha sido? Después de eso seguí con los cortometrajes y ya después empecé más con lo publicitario, que eran los comerciales. Ah, ¿después ha sido este su primera serie? Esta fue mi primera serie. Un día simplemente me habló el director de casting y... ¿Cómo vio contigo? Todo el mundo se pregunta eso. Un día le pregunté y me dijo que por ahí me había visto. Y bueno, para esto en todas mis redes siempre ponía todos mis trabajos actorales, los comerciales, mis cortometrajes. O sea, todo lo ponía ahí, ¿no? Incluso también estaba mi CV en mi Instagram. Me pidieron que haga un self-step, que es un videocasting. Entonces estaba muy nervioso porque no sabía cómo hacerlo. Dije, ay, no, ahora de repente me sale mal eso. Y grabo de nuevo, y grabo de nuevo. Sí, y quedé ahí mismo que quedaste y te llamaron un poquito después. La verdad que fue bastante rápido porque normalmente el proceso de casting suele ser un poquito más duradero. A los dos días nomás me llamaron y me dijeron, nos ha encantado, queremos que hagas otro video porque el primer video lo hice con un acentito. Fue el acentito. Don Gilberto, disculpe, ¿usted cree que podría algo así? Claro, más aguantadita como mamá. Claro, un poquito cantadito también, ¿no? Quedó. Y quedó, sí. Y fue para un cortometraje de la Universidad de Lima. ¿En serio? No va a meter. Hice un pequeño papel en un corto que en realidad creo que era como una especie de trabajo reality, no sé qué. No sé, era extraño. Y me dieron 50 soles. ¿Qué tenía? ¿17, 18? Bien, ¿viste por los 50 soles? Sí, yo estaba contento, me fui a mi micro, estaba tranquilo, me fui a comer algo. Claro, yo quería ser lector desde, bueno, desde los 15 años ya había decidido que era mi camino. Y bueno, desde niño ya actuaba frente a mi mami. Sí, es más o menos. Todo. Todos los papeles que se me vinieron a la cabeza. Creaba situaciones con ella en el techo de mi casa y era como, yo le llamaba a jugar. Jugaba frente a ella, ¿no? Entonces yo hacía un montón de papeles al mismo tiempo, ¿no? Era el malo, era el bueno, era el chato, era el alto, era el gordo, era el gordo. ¿Cuál fue el primer trabajo actoral que tuvo, Jorge? Pero fue la bronca, la película que hice. Eso te marcó. Eso me marcó totalmente. Después de la bronca dije, ya, el cielo es el límite. Y después volví a Perú y me di cuenta que no era el límite. Todavía faltaba bastante. El casting fue bien gracioso. Porque mi papá vio una foto en Facebook y mi papá me dijo, este, oye, están haciendo un casting para esta película, ¿no? Y yo dije, ah, pues, vamos a ver qué tal. Hice el casting, hice dos castings y al segundo me llamaron. ¿Y sentiste nervios cuando pisaste ahí ese lugar? La verdad no. ¿Quién estaba frente a tuyo? La verdad no. No, creo que ese es como un superpoder que tengo. ¿No sientes nervios? Cuando estoy en los castings no siento nervios. Cuando estoy en los castings siento que es como una oportunidad para jugar. Bueno, claro, eso me de conforto. Para sacarme la mugre, ¿no? Y es como para demostrar todo lo que yo tengo ahí en mi arsenal. Pero una última escena la hice y era un monólogo que era bien personal, que al final ni siquiera lo grabamos, no salió en la película. Pero fue, o sea, fue, yo creo que lo trabajé tanto, creo que fue tan introspectivo que los directores se quedaron, mira, mira, este chico tiene algo. ¿Después de definirse un poco más de teatro o ya directamente al fondo? No, hice teatro antes al fondo del sitio. Hice dos obras. Una que se llamó Vive en el Teatro Julieta. La segunda obra se llamó La enfermedad de la juventud y la hice en el Teatro... ¿Sí la hice? Sí, en el Lucía, en el Teatro de Lucía. Yo empecé a andar, tal vez en... Lo primero que hice fue en Maripit y Moteo. Bueno. ¿Qué hablas? Sí. Entré a concursar... No, no, no. Había un concurso de la Cristina Aguilera peruana. Yo tenía 12 años. Y empecé a Maripit y Moteo. ¿No? Sí, bailando, cantando, cantando, como Cristina Aguilera. Eso fue lo primero que yo hice. Y después, bueno, después stand-dance studio, se llamó los kermeses, shows de baile. No, y bueno, después fui mesera. O sea, después entré a la tele. Hacia América Kids. América Kids. América Kids fue tu primera remuneración así fuerte. Exacto. Y cuando terminé América Kids, me fui a Buenos Aires a estudiar y fui mesera. Creo. Y una tienda de ropa como vendedora. Para cociar los estudios. Obvio, para pagarme. Y después regresé y volví a América Kids. En el trabajo de mesera y así. Hace un año a Buenos Aires yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Dura. Dura, dura, durísima. Era muy... Era chivola y yo me quería ir a estudiar fuera y la verdad que fue duro. Me fui un poco como a escaparme de lo que me estaba pasando acá, no. Era chivola. O sea, me pasó algo horrible. Mi mejor amiga se murió. Entonces dije, estaba súper depre y dije, pues, ¿sabes qué? Me voy a estudiar. Y, claro, fue duro. Como un poco estudiar. Ver la realidad, pues, ¿no? Que estás sola en otro país, trabajando en algo que de repente no es lo que en ese momento quieres hacer, pero es importante para poder pagarme las clases. Pero fue una experiencia ahora que ya crecí, digo, fue de lo mejor que me pasó. O sea, esa experiencia dura como te hace más fuerte, ¿no? Especialmente. Véal. 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 CC por Antarctica Films Argentina